La Contraloría General de la República realizó una auditoría de fiscalización a la Sociedad de Activos Especiales SAE, entidad encargada de administrar los bienes incautados a personas al margen de la ley, evidenciando fallas en el manejo de 23 propiedades ubicadas en el Valle del Cauca, Magdalena y Bogotá. De las cuales 15 de ellas son productivas, 8 de ellas son improductivas, pero lo más increíble es que solamente 3 de dichas sociedades han girado recursos a la SAE. Recursos que han dejado de recibir algunos programas para la inversión social, reparación de víctimas y desarrollo rural, entre otros, por más de 14 mil millones de pesos, por fallas en el seguimiento a los bienes. Hay situaciones donde efectivamente se requiere un cobro de unos arriendos, pero de esos cobros en vez de realizarse, pues termina afectando la cartera de la sociedad. Se perdona esa deuda. De acuerdo con lo hallado por la Contraloría, la SAE no cuenta con información clara y completa respecto a los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.